Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿pueden escucharme? Por favor, si alguien puede escucharme y me puede confirmar, estaría genial. Vamos a esperar un poquito en lo que se empiezan a conectar. Perfecto, veo que ya se están conectando, ya se están conectando en Instagram y vamos a ver si en Facebook también. Hola César, ¿nos confirma César que se escucha fuerte y claro? Ok, veo que ya se están conectando, muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Hola, por acá Instagram. Hola Facebook. Muy bien, al parecer se está escuchando, si llega a haber cualquier dificultad, un favor. Una me lo pueden hacer saber, pero muchas veces, como tengo varias cosas aquí, no alcanzo a ver los comentarios. Entonces, si tienen dificultad con una red, si tienen dificultad, por ejemplo, aquí en Instagram, se pueden pasar a Facebook. Si tienen problemas en Facebook, se pueden pasar a Instagram. Bienvenidos sean. Vamos a dar un par de minutos en lo que se empiezan a conectar más personas. Veo que ya se están conectando bastantes. En Facebook, no alcanzo a ver cuántos son, pero en Instagram ya van por 40. Entonces, me imagino que deben de ser más en Facebook. Si me pueden comentar de dónde son, de dónde nos están viendo, en lo que damos un poquito de espacio para que las demás personas se vayan conectando. El día de hoy, nosotros vamos a estar hablando sobre las mujeres en la historia. Perfecto, qué bueno que se escuchen muy bien. Muy bien. Si pueden comentar, mientras, de dónde son, estaría perfecto. Ciudad de México, dice Celis. Celis Nora, bienvenido. Limona, perfecto. Saludos desde Michoacán. Ciudad de México, dice Fernanda. Muy bien. Perfecto. Hola, Elisa. Bienvenida. Saludos. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra plática, que es una plática bastante larga. Hola, Liz. Dice Liz, Ciudad de México. Norma Ramos, Querétaro. Guadalajara, Larot. Lucía, Guadalajara. Ciudad de México, dice Claudia en Instagram. Oaxaca, Morelia, Chilpancingo. Chilpancingo. Elena, dice Malinanco, Estado de México. Perfecto. Muy bien. Ya no alcancé a leer todos. Sobre todo los que se me fueron por Instagram. Disculpen. Muy bien. Entonces, ya vamos a iniciar. Chapas, Magui de Cancún. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya vamos a iniciar. Al parecer, ya se están conectando, lo cual me da mucho gusto. Como les comentaba, si llegan a tener dificultades en Instagram o en Facebook, se pueden cambiar hacia el otro lado. Saludos, Liz. Saludos, Katy. Muy bien. El día de hoy, como les platicaba, vamos a estar hablando sobre mujeres en la historia. Lo que nosotros vamos a estar revisando es un viaje por la historia. Básicamente, la conversación se va a dividir en dos grandes temas. Primero, vamos a estar haciendo un viaje universal a través del empoderamiento femenino. Desde los vikingos, cómo eran las sociedades vikingas y cómo fueron evolucionando hasta nuestros días. Ciertamente, ha sido un proceso largo, un proceso muy fuerte y un proceso que ha ido acompañado también de mucho dolor. Lo curioso aquí, como ahorita lo vamos a estar viendo, es que se creería que antes las sociedades tendrían que ser muy machistas y gradualmente se van volviendo menos machistas y son más feministas. Pero no. Lo que vamos a estar viendo es que las mujeres tenían gran igualdad con los vikingos. Luego pierden esos derechos, vamos a ver por qué. Y después hay una lucha de dos mil años por recuperar los derechos que habían perdido. Ahí nos vamos a meter a la Inquisición. Vamos a ver un montón de temas. Y una vez que nosotros hagamos este viaje a través del empoderamiento femenino, lo que vamos a estar revisando van a ser cinco mujeres que han cambiado la historia en México. Primero vamos a estar haciendo un viaje universal y después nos vamos a estar enfocando hacia las mujeres que han cambiado la historia en México. Veo que por aquí están poniendo preguntas. En dado caso que tengan preguntas, con gusto las respondemos todos al final. Pero es muchas personas y vamos a avanzar hacia el final. Con gusto vamos respondiendo las preguntas. Muy bien. Dentro de las cinco mujeres que vamos a ver, vamos a estar viendo a Sor Juan Inés de la Cruz, vamos a ver a Frida Kahlo, vamos a ver a la güera Rodríguez, que es una mujer de la que no se habla de lo que se debería. Vamos a estar viendo a Leona Vicario, a José Fortís de Domínguez y muchas otras más. Como yo les comentaba, este problema entre hombres y mujeres no siempre ha estado igual. No siempre ha habido esta desigualdad que nosotros tenemos en los dos mil últimos años en Occidente. De hecho, en las sociedades vikingas había bastante igualdad. El cuerpo de la mujer en las sociedades vikingas era sagrado y ellas también tenían los mismos derechos. De hecho, cuando había maltrato entre hombres o mujeres, era causa de una separación. Y otra cosa muy importante en las sociedades vikingas, las mujeres tendían a ser guerreras. De las sociedades vikingas nos vamos a ir a las sociedades celtas. Aquí también había igualdad de derecho. Había mujeres sacerdotistas y lo más importante, ojo, esto es muy importante porque así es como las mujeres empiezan a perder muchos derechos. Las mujeres en las sociedades celtas tenían acceso al conocimiento. Ellas tenían acceso al conocimiento y eran sacerdotistas. ¿Por qué? Porque eran religiones de los bosques. Eran religiones de los bosques, por lo cual hombres y mujeres estaban alcanzados y estaban obligados a alcanzar los mismos fines en la sociedad. Eso era en las sociedades vikingas. Había una gran igualdad entre hombres y mujeres. En los egipcios también había una buena equidad. Incluso hubo varias faraonas como Cleopatra. Después los ingleses se encargan de borrar muchos de los rastros de estas faraonas precisamente para que no hubiera un descontrol social. Lo vamos a estar revisando. En los romanos ya estaba un poquito menos de equidad, pero todavía era más equitativo que en nuestra actualidad. El gran problema con los romanos es que eran sociedades esclavistas. Entonces ese era un gran problema. Donde la puerca truena o tuerce el rabo es con los griegos. Los griegos son los que empiezan a discriminar y empiezan a hacer a un lado a la mujer. Las mujeres en Grecia, por ejemplo, no podían participar en los Juegos Olímpicos, tampoco podían participar en los debates, ni tampoco podían participar en la política. Aquí es donde la puerca empieza a torcer el rabo con los griegos. El gran problema es que nosotros, esta sociedad, nace de una tradición greco-romana. Entonces las ideas de los romanos y las ideas de los griegos van a tener una enorme influencia en nuestros días. ¿Qué es lo que pasaba entonces con las sociedades vikingas? Lo que va a pasar con las sociedades vikingas, ya vimos que había mucha igualdad, las mujeres tenían gran acceso a la educación y al conocimiento. Lo que va a pasar con los vikingos es que los vikingos pactan con Francia y los franceses les dan una tierra que se llama Normandía, a fin de que los vikingos se empiecen a atacar. Pero ojo, cuando les dan Normandía, lo que va a pasar es que los vikingos se van a cristianizar y todos sabemos que en las religiones cristianas no hay muchísima igualdad entre hombres y mujeres. De ahí que los derechos vikingos se van a empezar a perder y van a empezar a cambiar las reglas de su sociedad. Por ejemplo, y se van a empezar a meter en las reglas de lo que era la Europa continental, una Europa mucho más cristiana. No necesitamos meternos muchísimo al cristianismo, cosas como la mujer viene de la costilla, sabemos viene de la costilla del hombre, empezamos a entender cuál es la cosmovisión cristiana. Por eso es que las sociedades vikingas empiezan a perder muchísimo poder. Cuando llegamos a lo que es la Edad Media, la mujer se le ve más como una propiedad. Y después de la Edad Media, las mujeres se van a empezar a empoderar. ¿Por qué se van a empezar a empoderar? Primero, porque empieza a haber muchísimas guerras y posteriormente va a haber la peste. La semana pasada estuvimos hablando de la peste. Entonces, las mujeres lo que van a hacer es que van a empezar a tomar los castillos, van a tomar música, van a empezar a financiar muchas cosas y las mujeres se van a empezar a empoderar dentro de la Edad Media. El problema va a venir con el Renacimiento. En el Renacimiento va a empezar a haber un oscuricimiento de la mujer. ¿Por qué? Porque durante el Renacimiento a las mujeres las empiezan a sacar, las empiezan a sacar del conocimiento. Y como vamos a ver, el conocimiento es vital para el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo durante el Renacimiento empiezan a sacarlas del conocimiento? Ojo aquí. Lo que van a empezar es a penalizar las religiones del bosque por parte de la iglesia. Así que mujeres con conocimientos ancestrales, ¿cómo creen que les llaman? A la iglesia se le ocurre algo para control de las mujeres, para quitarles ese poder. Ya veíamos que con los vikingos tenían acceso al conocimiento porque eran sociedades y religiones de los bosques. Con los cristianos, los cristianos van a empezar a hacer algo. Ellos dicen que esas religiones, esas religiones están mal. Y mujeres con conocimiento ancestral las van a llamar brujas y las van a quemar en la hoguera. Y aquí le quitas todo ese poder a las mujeres de acceder al conocimiento. Las empiezan a llamar brujas a todas las mujeres que tenían conocimientos ancestrales, conocimientos en medicina y con eso les vas a quitar el poder a las mujeres. Y poco a poco van a ir saliendo tanto de la ciencia como de la medicina como de gran cantidad de instancias. La cacería de brujas fue algo impresionante. No solamente en países católicos sino también en países protestantes. Particularmente fue cruel en Escocia. ¿Qué era lo que pasaba en Escocia? En Escocia fue tan cruel. Una las quemaban, otra les pondían grilletes de metal o de hierro para que se murieran ahogadas y ellas no pudieran salir. Fue una cosa terrible, una cosa tristísima lo que pasó con las mujeres que intentaban meterse a la ciencia como en las sociedades vikingas. Entonces esto lo que va a pasar es que la mujer cada vez empieza a perder mayor visibilidad dentro de la ciencia. Por eso es que mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz es grande entre las grandes. Vamos a estar hablando un poquito más sobre Sor Juana Inés de la Cruz pero imagínense este mundo del que les estoy hablando. Sor Juana Inés de la Cruz logró meterse al mundo de conocimiento que estaba enfocado por los hombres. Vamos a estar viendo cómo fue que lo hizo. De hecho como les platicaba lo que van a hacer los ingleses es que empiezan a borrar registros de las mujeres que habían sido gobernantes. Después va a venir el 1789. En el 1789 ¿qué es lo que va a pasar? Viene la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se supone básicamente lo que ellos hacen es que le dan poder al ciudadano. Antes el poder venía de derecho divino, Dios decía quién tenía que gobernar. Lo que va a hacer la revolución francesa es no. Dios no decide quién tiene que gobernar. El poder va a caer en el pueblo. Con esa misma lógica que va a caer en la ciudadanía se supone que las mujeres forman parte de esa ciudadanía, forman parte de ese pueblo pero los franceses dicen que no. De hecho hay una mujer que se llama Olimpia de Bosch. Precisamente ella dice eso. Ok, ustedes están diciendo, ustedes nos están diciendo que ahora el poder no viene del Dios. Ahora viene del pueblo. La mitad del pueblo, si tú lo volteas a ver, son mujeres. ¿Qué dijeron los franceses? No. Y la decapitaron. Fue algo muy complicado. Por eso es que les digo que todo este proceso tomó mucho tiempo y derramó mucha sangre. En el 8 de marzo, ya entrando a la revolución industrial. Por eso es que se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Lo que va a pasar es que un grupo de textileras empieza a luchar por sus derechos y empiezan a exigir derechos y mejores condiciones laborales. ¿Qué es lo que hace el dueño de la fábrica? El dueño de la fábrica dice, ¿saben qué? No. Y tiene una idea perversa. Su idea es quemar a todas las mujeres que están dentro de la fábrica. 146 mujeres mueren ese día. De ahí que se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Estas mujeres estaban luchando por sus derechos. La persona, el dueño de la fábrica, la quema. Claro que hay otra versión donde dicen que la fábrica se estaba quemando, pero de todos modos el dueño cerró la puerta. Que supuestamente para que no lo robaran. 146 personas mueren. El voto de las mujeres lo van a lograr hasta el siglo XX. ¿Qué va a pasar en el siglo XX? El siglo XX, después de que estalla la Primera Guerra Mundial, va a haber muchas mujeres que son enfermeras. Entonces en Inglaterra se va a dar un movimiento que se llama las sufragistas. Ellas son las que precisamente le dan el derecho a la mujer. Después viene la Segunda Guerra Mundial y las mujeres se vuelven indispensables. Al igual que como vimos en la Edad Media, los hombres están yendo al campo de batalla, entonces ¿quiénes tienen que sacar toda la responsabilidad? Toda la responsabilidad la tienen que sacar las mujeres. Así que las mujeres empiezan a entrar a la industria, al comercio y a la economía. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial vuelven a imponer un estilo victoriano. Es decir, papá, mamá, hijos. Papá trabaja, la mamá se queda en casa. Pero después de más o menos la guerra acabó como en el 45, para el 60 va a haber un periodo de 40 años. Y en esos 40 años las mujeres logran lo que no habían logrado en 2000 años. Vamos a estar viendo por qué. Lo primero que va a pasar, pasa en Estados Unidos y eventualmente va a llegar a América Latina, va a empezar a haber revoluciones sociales. Empiezan con las revueltas de Martin Luther King, que él luchaba por un Estados Unidos mucho más equitativo, donde no estuviera dividido en negros y en blancos. Muchas de las mujeres empiezan a acompañar al Martin Luther King. De hecho hay una mujer que cambia la historia de los afroamericanos. Se llama Rosa Park. Rosa Park, ella estaba en un bus, en aquel entonces los buses, mitad era para blancos, mitad era para negros. Y ojo, si llegaba el momento que había mucha gente y se necesitaban lugares, un blanco podía decirle a negro, oye, por favor, dame el lugar y lo quitaba. Lo que va a hacer Rosa Park es que dice, se llena el bus, llega un blanco y le dice, oye, dame tu asiento. Y Rosa Park dice, sabes qué, no te voy a dar nada. Y no le da nada. Y ese es todo un cambio de cosmovisión. Después van a venir los movimientos estudiantiles en la Universidad de Berkeley. Aquí es donde van a nacer los hippies. Los hippies decían que ellos atacaban el sistema basado en la competencia, en la acumulación y en el consumo. Después, lo que va a pasar después de estas revueltas de la Universidad de Berkeley, es que las mujeres, sobre todo en los 60 y los 70, se empiezan a hacer preguntas. Y es aquí donde empieza a nacer el feminismo. Ellas dicen, oye, ¿por qué nosotros les estamos sirviendo el café a los hombres? Y nosotros no podemos estar en la mesa de negociación. ¿Por qué a nosotras nos están arrestando y nosotros no estamos luchando por nuestros derechos? Empiezan a hacerse muchas preguntas, sobre todo lo que es Nueva York y lo que es Chicago. Y es aquí donde las mujeres se empiezan a juntar para luchar por sus derechos. Y ojo, ¿qué fue lo que lograron? Esta estadística es alarmante. El movimiento feminista va a lograr más derechos que todos los demás movimientos. Que el movimiento de los hippies, que el movimiento de Martin Luther King, que los movimientos laborales. En estos 40 años, la mujer logra los derechos que no había alcanzado en los 60 años posteriores. Y todo esto eventualmente va a llegar a América Latina. Y la segunda parte de esta plática nos vamos a estar enfocando precisamente en las mujeres. Y la lucha sigue hasta hoy. Por ejemplo, después de que Donald Trump toma protesta, al día siguiente hay muchas protestas de feministas. ¿Por qué? Porque Trump siempre tuvo un discurso bastante machista. Entonces, eso fue lo que las mujeres han tenido que pasar para tener mayor cantidad de derechos. Desde los vikingos hasta nuestros días. Esto es para que ustedes tuvieran un panorama amplio de qué es lo que tuvo que pasar para que tengamos los mismos derechos. Todavía hace falta mucho, pero cada vez la mujer se empodera más. Para continuar, lo que vamos a estar haciendo a continuación es que vamos a estar hablando de cinco mujeres que cambiaron la historia de México. Ojo, obviamente va a haber mujeres que son muy importantes y que no voy a poder nombrar aquí, por cuestiones de tiempo. De hecho, yo pensaba hablar también de mujeres universales, pero el tiempo no nos hubiera dado. Hay tantas mujeres que han cambiado la historia que es muy difícil escoger pocas. Por lo cual, decidí enfocarme en México y en pláticas posteriores, si a ustedes les interesa, podemos hablar de mujeres en el mundo. Vamos a iniciar con Sor Juana Inés de la Cruz. Ya vimos lo difícil que era que las mujeres entraran al conocimiento. Literalmente, les costó que las quemaran en las ahogueras. Sor Juana Inés de la Cruz va a ser una mujer en la época colonial. Lo que ella va a hacer es que va a tratar de llegar al conocimiento. Es decir, va a trascender todas las barreras de su tiempo. Por eso es que se va a convertir en una heroína. Porque Sor Juana Inés de la Cruz es una mujer de la colonia. De hecho, ella vivió en el siglo XVII y va a ser el máximo explandor colonial. Pero ojo, hay mucha inmovilidad social y está muy dividida la sociedad entre personas que tienen mucho y personas que no tienen nada. Entre hombres y mujeres. Si eres español, si eres criollo o si eres de otra casta. Sor Juana Inés de la Cruz es una mujer brillante. Ella nació siendo brillante. ¿Qué tan brillante? A los tres años, Sor Juana Inés de la Cruz va a saber leer y va a saber escribir. A los tres años. A los ocho años, Sor Juana Inés de la Cruz va a escribir su primera obra literaria. Lo cual particularmente es difícil para una mujer. Porque las mujeres no van a tener acceso a este conocimiento. De hecho, en aquel entonces, para que ustedes dimensionen cómo es el contexto de Sor Juana Inés de la Cruz. Había un dicho muy famoso. El dicho decía, mujer que habla latín no tiene marido ni buen fin. Ese era el contexto de Sor Juana Inés de la Cruz. Mujer que habla latín no tiene marido ni buen fin. El conocimiento por sí solo iba a aislar a las mujeres. Las iba a aislar. Pero a Sor Juana Inés de la Cruz eso no le interesa. Ella aprende latín y también va a estudiar en la escuela de su abuelo. Donde también va a aprender náhuatl. Y a sus catorce años, siempre fue una niña muy precoz. A los tres ya sabía escribir. A los ocho hace su primera obra. A los catorce la envían a la capital. A la ciudad de México. Y ella se convierte en dama de honor de la virreina. Leonor Careto. Y imagínense, a los catorce años ella ya estaba en la corte. Y ahí le va a empezar a llamar la atención a muchísimas personas, entre ellos al virrey. ¿Por qué les llama la atención Sor Juana Inés de la Cruz? Por su gran inteligencia y por su gran habilidad para escribir poemas. Recuerden que estamos en el México colonial. Estamos en el siglo XVII. Imagínate qué tan brillante, qué tan inteligente tienes que ser para que los hombres empiecen a voltearte a ver, para que toda la sociedad te empiece a ver y reconozcan que eres brillante. Imagínense el nivel de brillantez que ella necesitaba. Si para cualquier persona de carne y hueso es complicado, ahora imagínate ser una mujer en la época colonial del siglo XVII. Entonces aquí a las mujeres, para que ellas pudieran garantizar su vida intelectual, se tenían que meter a ser monjas. Por eso es que Sor Juan Inés de la Cruz se mete a la orden monástica de San Jerónimo. Porque ella desde muy chica, ella vio que su verdadera vocación era las letras y el conocimiento. Y ella estaba dispuesta a sacrificar su vida porque ciertamente ella nunca tuvo esa vocación religiosa, pero ella amaba las letras. Así que ella decidió que iba a poner su vida en un convento. Sor Juan Inés de la Cruz, dentro del convento, siempre fue una mujer fuera de serie. De hecho, en su habitación, lo que ella va a empezar a hacer es que va a empezar a reunir intelectuales, virreyes. Toda la intelectualidad se va a reunir con ella. Va a ir a platicar con ella, a contrastar ideas. Va a llegar el momento que Sor Juan Inés de la Cruz va a tener un círculo intelectual a su alrededor. Y, de hecho, tiene una Biblia de alrededor de cuatro mil libros. Imagínense cuatro mil libros en aquel entonces. Sor Juan Inés de la Cruz es una fuera de serie. Sor Juan Inés de la Cruz conocía astrología, poesía, música, teatro. En 1960, el obispo, el obispo cuando ve que Sor Juan Inés de la Cruz se empieza a hacer medio revoltosa, le va a dar un consejo. Y le dice, oye, Sor Juana, enfócate más en la religión y deja de estar pensando en otras cosas. Deja que los hombres se dediquen a eso. Para lo cual, Sor Juan Inés de la Cruz se enoja muchísimo y le va a enviar un manifiesto al obispo donde ella va a defender el derecho de la mujer a la educación. Y Sor Juan Inés de la Cruz, a través de las letras, va a escribir un poema que hasta la fecha tiene muchísima vigencia. Es donde escribe el famoso hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Les voy a leer una partecita de ese fragmento para que ustedes entiendan el cambio de mentalidad que tiene Sor Juan Inés de la Cruz. Se los voy a leer textualmente. Dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Ojo de lo que va a hablar aquí. De lo que va a hablar Sor Juana es, ok, ustedes no nos califican con lo mismo. Ahorita se los explico. Dice, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿Qué está diciendo ahí Sor Juan Inés de la Cruz? Sor Juan Inés de la Cruz empieza a ver la doble moral masculina. Y es un intento temprano de liberar a la mujer sexualmente. Dice, ok, no es justo que los hombres o a las mujeres se nos ataque porque perdemos la virginidad. Pero, ¿qué es lo que hacen los hombres? Los hombres nos atacan porque no somos vírgenes, pero los hombres nos piden que tengamos relaciones sexuales con ellos. Entonces, aquí hay una contradicción. Los hombres nos piden que seamos vírgenes, pero también esos mismos hombres nos están pidiendo sexo. ¿Qué pasa aquí? Obviamente, ella lo dice con otras palabras, lo dice a través de un poema, pero es lo mismo. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combate su resistencia y luego con gravedad decís que fue la divinidad lo que hizo la diligencia. Es decir, no sean doble morales. Esto ahorita nos puede decir, ok, tiene toda la lógica del mundo, pero imagínate decir eso en el siglo XVII, en una época colonial. Fue un cambio, fue una revolución. Y Sor Juan Inés de la Cruz, sin ninguna duda, fue una mujer que cambió la historia, no solamente de México, sino del mundo. Fue una mujer fuera de ser. Ahora vamos a estar hablando de otra mujer que hizo grandes cambios. De hecho, muchos movimientos feministas la toman como bandera y es Frida Kahlo. Lo que pasa con Frida Kahlo es que Frida Kahlo, todos lo ubicamos, pero no conocemos su historia. Y muchas veces juzgamos y la juzgamos muy seriamente. Y vamos a ver que la historia de Frida Kahlo es hermosa. Su historia es muy bonita. Ella nació en Coyoacán en 1907. Ella es hija de Guillermo Kahlo. Guillermo Kahlo era un fotógrafo alemán. Frida Kahlo va a ser particularmente afortunada porque en su tiempo va a haber un cambio. Ella cuando tiene su mayor amplitud y su mayor éxito como artista van a ser los años 30. Y en los años 30 en México va a estar pasando un gran movimiento. ¿Ese gran movimiento de qué va a ser? En los 30 lo que va a pasar es que se va a empezar a construir el gran imaginario institucional, cultural y artístico de la revolución. A través de grandes muralistas como Rivera, Siqueiros y Orozco. Es aquí, sobre todo con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas nos puede caer bien, nos puede caer mal, pero ellos fueron los que pusieron las bases de la mexicanidad, de lo que es mexicano. Y ojo, ¿por qué lo hicieron a través de los murales? De hecho Vasconcelos, Vasconcelos que fue primer ministro de educación, no recuerdo cómo se llamaba en aquel entonces, pero era el secretario de educación. Él tiene una idea y dice, ¿saben qué? Todo el pueblo va a leer. Entonces lo que hacen es que regalan libros por todo el país. Por todo el país regalan libros porque ellos lo que buscaban es que la gente leyera a los grandes intelectuales. Que leyeran a Platón, que leyeran a Homero, que leyeran a Triada, que leyeran muchos libros. Pero al pueblo no le llamó la atención. Entonces se les ocurrió otra manera. Una gran manera de educar al pueblo de lo que había pasado en la revolución. ¿Por qué? Lo que necesitaba este país es que dejara de haber guerra. Que nosotros le diéramos un sentido a la revolución. Que la gente se sintiera orgullosa por la revolución. ¿Cómo lo logran? Con los libros, imposible. Y a alguien se le ocurre una idea, con los murales. La gente es muy visual, es como ponerles una película. La gente va a ver los murales y les vamos a dar educación. Y es donde Frida va a entrar y va a cambiar muchísimas cosas. Pero antes de que Frida cambie muchas cosas, nos vamos a 1922. En 1922 Frida Kahlo va a entrar a la Escuela Nacional Preparatoria. Y ojo, desde Sor Juan Inés de la Cruz, que estuvo en el siglo XVII hasta el siglo XX con Frida Kahlo, las cosas en la educación en las mujeres no cambian mucho. ¿Cuántas mujeres creen que había en la Escuela Nacional Preparatoria de Frida Kahlo? Eran 35 mujeres en un grupo de dos mil estudiantes. 35 mujeres en un grupo de dos mil estudiantes. Ciertamente no habíamos avanzado tanto. En 1925, tres años después, va a pasar algo que va a cambiar la vida de Frida. Literalmente se le va a partir la vida. Se le va a partir la vida a Frida Kahlo. Porque en 1925 ella va a tener un grande accidente. Ella iba en un camión. Entonces, ese camión o ese autobús donde ella iba choca contra un tranvía. Y la barra de donde se agarra uno en el camión la atraviesa. Atraviesa a Frida y la va a partir en dos. Esa barra le va a atravesar la pelvis a Frida Kahlo. Le va a fracturar la columna vertebral en tres cachos. Y además le va a quebrar varios huesos, las costillas y varios huesos pélvicos. De hecho, Frida Kahlo va a requerir 32 cirugías. Imaginen eso. Visualicen eso. Una barra literalmente parte en dos a Frida Kahlo. De hecho, por eso el corset que ella va a utilizar literalmente la armaba. Porque si no, ella se podía partir. Lo que va a pasar con Frida es que va a sobrevivir. Y Frida dice, ok, ya sobreviví. Voy a pintar. Voy a pintar todo el dolor que he estado pasando. Voy a estar pintando mis cirugías. Voy a estar pintando mis estiramientos. Todo lo que esté pasando. La pintura se vuelve la forma para Frida de existir en este mundo. De dar a conocer su versión. Frida Kahlo va a pasar mucho tiempo en cama. Tal cual con un caballete en cama, únicamente pintando. Y Frida Kahlo se va a hacer maravillosa. Imaginen la sensibilidad. Imaginen todo el dolor que tiene y todo eso plasmado en arte. Así que el mundo intelectual va a empezar a voltear a ver a Frida Kahlo. Y aquí cuando los intelectuales de esa época, los muralistas que les acabo de hablar, empiezan a ver a Frida, lo que va a pasar es que se encuentra con Diego Rivera. El cual, que después fue su esposo, es un hombre mayor y es un muralista reconocido. Diego va a empezar a ver con mucho interés el trabajo de Frida. Él la va a impulsar, pero ojo, va a haber una relación igualitaria entre Frida y Diego Rivera. Va a haber una relación de pares. Ciertamente hay dos tipos de relaciones. Una era artística y la otra era personal. La artística era brillante porque los dos se complementaban. Los dos eran genios. Pero la personal no tanto. Por ejemplo, se dice que Diego Rivera se acostó con la hermana de Frida. Y también Frida hizo lo mismo con Trotsky. Trotsky era un refugiado que venía de Rusia. Entonces, ¿por qué Frida es tan famoso? Tan famosa, perdón. Lo que va a hacer Frida es que va a romper el arquetipo de la belleza. Incluso a Frida le amputan un cachito de pierna. Ella va a romper con todos esos estereotipos de belleza. Y va a impulsar una belleza mexicana. Va a tener flores, bordados, rebosos, que son tan típicos de Frida. Empieza ella a sentirse bonita con cosas muy mexicanas. Frida lo que va a hacer es que va a romper, va a quitar esta cadena de montaje. Siempre ha habido figuras establecidas. Las mujeres nórdicas, güeritas, altas, piernas largas. Frida va a acabar con todo eso. Por eso es que Frida pasa a la historia y se envuelve una persona que empodera. Porque Frida, con un cuerpo roto, literalmente un cuerpo roto, recordemos que en el 25 se parte a la mitad, Frida va a sacar belleza de su raíz mexicana. Frida no solamente saca belleza de su raíz mexicana. Frida va a tener una fuerza y va a tener una energía interior increíble. La vida, como ya lo vimos, la partió en dos. La vida fue terriblemente cruel con Frida. Y eso jamás rompió ni su creatividad, ni su belleza. Lo que va a hacer Frida es que ella va a pintar su realidad. Y muchas mujeres en México que sufren se van a sentir identificadas con ella. Cada vez que Frida pinta, muchas mujeres de América Latina se van a sentir identificadas. Frida se convierte en un gran símbolo porque trascendió su tiempo y creó un cambio de estética. Un cambio que va a empoderar y que va a dar fuerza desde el interior. Ella es una mujer que puso la mexicanidad, que ella se sintió bonita con lo mexicano, cosas que la mayoría de la gente, de los mismos mexicanos, decíamos, eso es horrible. Ella decía, no, eso es lo más bonito que tenemos. Y yo me veo preciosa así. Y sacó su belleza interior. La crisis no la acabó. Por eso es que Frida se convierte en una referente. Ella es una mujer que empoderó en el arte, pero también empoderó en la política. Ella era una persona bastante activa y en cada faceta de la mujer laboral. Por eso es que Frida se convierte en un gran ejemplo. Ahora vamos a hablar, ya hablamos sobre varias mujeres. Hemos visto cómo hemos ido evolucionando desde las sociedades vikingas a nuestros días. ¿Qué tan difícil ha sido para las mujeres realmente tener este empoderamiento? Vamos a hablar ahora de una mujer que los libros de historia oficial jamás reconocen. Pero ojo, todo el mundo sabe que existió la güera Rodríguez y está bien documentado. De hecho, cuando hacen encuestas de las mujeres que más han cambiado la historia de México, siempre ponen a la güera Rodríguez. Pero la güera Rodríguez siempre la ponen en un cachito muy chiquitito de la historia. Y lo que hizo la güera Rodríguez son cosas impresionantes. Ahorita lo vamos a estar viendo. Básicamente, a la güera Rodríguez se le olvida por dos cosas. Una, por ser mujer. Dos, y más importante, porque estuvo muy cerca de Iturbide. Y, o sea, la gente, recuerden que las personas que están en el poder son los que escriben la historia. Son los que escriben la historia. Entonces, pues si pierde la facción que estaba contra Iturbide, todo lo que estuviera cerca de Iturbide, lo quitamos. Y más si es mujer, lo quitamos obvio. Pero vamos a estar viendo a la güera Rodríguez. Dice Yesu, nunca me había gustado Frida, pero considerando esa perspectiva, la había considerado. Yo soy igual. A mí no me encantaba Frida, pero sabiendo su historia es una cosa impresionante. Y lo teníamos que saber. La güera Rodríguez. ¿Quién es la güera Rodríguez? La güera Rodríguez va a ser muy importante para la independencia de México. Hay muchas personas que dicen que la güera Rodríguez es posiblemente la madre de México. ¿Por qué? ¿Quién era la güera Rodríguez? Uno, la güera Rodríguez era una mujer muy atractiva. Era una mujer muy bonita. De cara era muy guapa. También tenía un gran cuerpo. Pero además de eso, va a ser una política brillante. Va a ser hábil socialmente. Una gran conversadora y una gran anfitriona. Y ojo, ella sabía mover muy bien las fichas en la política. De hecho, va a ser amante de grandes hombres. Por ejemplo, va a ser una de las amantes de Simón Bolívar. Y va a ser alguien muy cercana al gran libertador de América Latina, Simón Bolívar. Y también de Agustín Hito Rubídez. Ella va a nacer en 1778. Ella va a ser hija, o fue hija, del corregidor de la Ciudad de México. Doña María, la güera Rodríguez, tiene un nombre larguísimo. Son como 20 nombres, la verdad es que no me lo sé. Únicamente lo ubico como la güera Rodríguez. Si alguien quiere ver su nombre completo, póngale en Wikipedia y ahí le sale. Doña María, como mucha gente la conocía, va a dar dinero hidalgo. Ella manda dinero hidalgo porque es una mujer muy adinerada. Le va a mandar dinero hidalgo para iniciar al movimiento. Tan es así que le envía dinero hidalgo que en 1911 la Santa Inquisición le va a decir como ¿Tú qué? ¿Tú qué traes? A ver, ven y la citan. Citan a la güera Rodríguez. Y la Santa Inquisición le empieza a hacer preguntas. Y empiezan a investigar si ella le envió dinero a Miguel Hidalgo. Si hubieran descubierto que ella efectivamente le dio dinero a Hidalgo, la hubieran matado sin pensar. Así de valiente era la güera Rodríguez. Pero la güera Rodríguez, como les decía, es muy hábil y es muy inteligente. Cuando ella llega a la Santa Inquisición, ella tiene muchísimos, tiene muchísimos contactos. Ella va a tener muchos contactos y es una mujer muy inteligente políticamente. Así que cuando la citan en la Inquisición, dice, los escucha, escucha sus argumentos y dice Muy bien, yo los conozco bien a ustedes, porque ya los había mandado a investigar. Ustedes han cometido abusos, tienen grandes corrupciones y ojo, hay una persona de ustedes que está cometiendo pederastia. Yo también puedo hablar, sé muchas cosas y conozco muchas personas. Y la Inquisición, por extraños motivos, no la juzga. Dice Lima en Facebook, primera vez que escucho de la güera Rodríguez. Yo creo que la mayoría de ustedes es la primera vez que escucha a la güera Rodríguez. Ya les expliqué por qué la sacaron de la historia oficial. La güera Rodríguez, la güera Rodríguez lo que va a hacer y por qué mucha gente la llama la madre de la patria. Ella va a ser una persona muy cercana a Agustín de Iturbide. Comenta Eva, no hay evidencia de que la güera Rodríguez haya sido amante de Iturbide. Son cosas ciertamente muy complicadas, muy complicadas. De hecho, a la mayoría de las personas que nos ponen el cuerno, nos gustaría saber que nos lo hicieron. Pero, algo que sí está comprobado es lo que pasó con Iturbide. Iturbide pasa de ser coronel, ciertamente era una persona poderosa, pero de repente lo nombran general. ¿Por qué lo nombran general? Porque la güera Rodríguez, con todo su poder, ella se va a reunir en un templo que se llama La Profesa. Todavía está en la Ciudad de México. Si ustedes buscan movimiento de La Profesa, les va a salir mucha información. El movimiento de La Profesa va a ser un grupo de intelectuales. Entre ellos, la güera Rodríguez va a reunir a los hombres más ricos y poderosos de todo México. Entre ellos, se reúne a Matías de Montiangudo, el cual era el hombre más rico de toda la Nueva España. Y la güera Rodríguez, de lo que los va a convencer, es que le entreguen dinero a Iturbide y lo nombre en general para proclamar la independencia de México. ¿Por qué? Si ustedes han leído la historia, al menos de la independencia, una vez que fusilan a Morelos, la independencia pasa entre dos a cuatro años donde no pasa nada. Más o menos de 1816 hasta el 20 no pasa nada. Está Guerrero en el sur, pero Guerrero no tiene tanta fuerza militar como la tuvo alguna vez Morelos. Y no tiene esos arrojos. Y el movimiento parece desaparecer. Pero pasa algo. En España van a hacer una constitución que es la Constitución de Cádiz. No nos vamos a meter a detalles. Entonces, la Constitución de Cádiz es una constitución que le va a quitar privilegios a los privilegiados. Les va a quitar privilegios a los privilegiados. ¿Qué hacen los privilegiados? Es como, ok, no queríamos independencia, pero nos están quitando poder. Ok, ahora sí vamos a apoyar la independencia. Y es ahí donde la gente del Templo de la Profesa, entre ellos Matías de Montiagudo, encabezados por la güera Rodríguez, empiezan a dar dinero. Y nombran a Iturbide Gran General. Lo nombran Gran General. Y ellos son los que apoyan. Porque Iturbide, recordemos, que estaba del otro bando. Entonces, de repente se cambia. Sí, pues tenía todo el apoyo de estas personas. E Iturbide busca a Guerrero y ellos son los que van a proclamar la independencia de México. De hecho, se dice que el 27 de septiembre de 1821, cuando va Iturbide, entra a la Ciudad de México para hacer la independencia de México. Iturbide va a detener porque Iturbide llega con un gran desfile militar. Lo que va a hacer Iturbide es que va a detener y se va a detener en la casa de la güera Rodríguez. Y Iturbide, si han visto las fotos, va muy bien vestido. Y en su traje trae unas plumas. Y cuando están enfrente de la casa de la güera Rodríguez, detiene el desfile militar. Esto es una leyenda. Detiene el desfile militar, va y sube y se la da a la güera Rodríguez. Ella fue consejera política de Iturbide hasta su exilio. Después a Iturbide lo exilian, después lo asesinan. Y a la güera Rodríguez no se le sabe mucho, precisamente porque estaba del lado de Iturbide. Estaba del lado de Iturbide. Entonces, la historia, ojo, la historia la hacen quienes ganan. Siempre. Así pasa. Ahorita. La historia la hacen quienes ganan. Si Estados Unidos gana, ellos hacen su propia historia. Los ganadores siempre la hacen. Pero Iturbide, entonces, la güera Rodríguez la sacamos de la historia. La güera Rodríguez, al final, sus años fueron muy tristes. ¿Por qué? Porque ella tenía una enfermedad de huesos, después se cae, y eso la va a dejar paralítica. Y paralítica fue como pasó sus últimos años. Ella desde su balcón, que sí está bien documentado que la güera existió, ella vivía en Madero. En la calle Madero de la Ciudad de México, ahí desde su balcón, veía las cosas. Muy bien. Y eso es todo con la güera Rodríguez. Ahora vamos a ver a Leona Vicario, y después vamos a hablar de otra persona, y terminamos. Leona Vicario. Leona Vicario, esa sí la reconoce la historia oficial. La historia oficial pone a Leona Vicario hasta arriba. ¿Qué hizo Leona Vicario? También una gran mujer, una gran mujer. Leona Vicario va a ser criada en un ambiente de privilegios y comodidades. Pero Leona Vicario, eso dice, puso todo en riesgo por la independencia de este país. Leona Vicario va a nacir el 10 de abril de 1879. Va a ser padre de padre español, y su mamá va a ser una mujer mestiza, muy humilde. Su papá tenía muchísimo dinero, fue de los españoles que vinieron a hacer fortuna a México, y efectivamente la encontró. Entonces, Leona va a ser hija única, y ella resolvió una gran cantidad de educación, lo cual era sumamente raro en la época. Para 1807, Leona Vicario va a quedar huérfana, y va a quedar toda la fortuna, y va a quedar al servicio de su tío. Para 1808, todavía Leona, siendo muy joven, nació en el 89, entonces son 20, 28, como 29 años, ella va a empezar a frecuentar a los Guadalupes. Los Guadalupes son los primeros que se empiezan a reunir para proclamar la independencia de México. En 1809, ella va a conocer a Andrés Quintana Roo. Andrés Quintana Roo va a llegar al despacho de su tío, y ahí es donde lo conoce. Y ojo, vean qué injusta es muchas veces la historia. Ahorita vamos a ver la historia. ¿A quién tiene un estado con su nombre? Andrés Quintana Roo, por eso se llama Quintana Roo, y Leona Vicario, cuando mucho tiene calles. Entonces, muchas veces la historia no es lo más justo. 1809, Andrés Quintana Roo va a llegar al despacho de la tía de Leona, y los jóvenes van a empezar a compartir intereses. Sobre todo, los dos se van a dar cuenta que México se tiene que independizar. Y cada vez se hacen más y más y más cercanos. Esa cercanía va a hacer que se enamoren. Pero, el tío obviamente, no le gusta la idea. Porque Andrés Quintana Roo, a pesar de que es brillante, es pobre. Entonces, ¿qué dice el tío? No, ¿cómo tú te vas a casar? Tú eres Leona Vicario, ¿cómo te vas a casar con un don nadie? Y el tío dice, ¿sabes qué? No te casas. Pero los jóvenes, ciertamente, no se casan ahí, pero se mantienen unidos. Y para 1810, Leona va a fungir como mensajera de los insurgentes, como protectora, y también como gran capitalista. Ella va a dar recursos, noticias e información, de lo que ocurría en la corte virreinal. Recordemos que Leona Vicario pertenecía a una familia muy aristócrata, y tenía acceso a la corte virreinal. Entonces, ella va a ser una infiltrada. Y les va a estar diciendo a los insurgentes qué es lo que está pasando en la corte virreinal. Pero en 1813, ¿qué creen? Van a interceptar uno de sus correos. Y para mayo, la van a declarar culpable. Van a decir, ok, tú estás filtrando información. Le quitan su fortuna, y la van a enviar al colegio de Belén, como presa. Y esta parte es muy bonita, y es muy romántica. Aquellos que les guste el romanticismo, lo que va a pasar, es que Andrés Quintana Roo, la va a rescatar. Así como la de las historias de Chueck, que llega Chueck y rescata a la princesa, lo mismo. Llega Andrés Quintana Roo, y va a rescatar a Leona Vicario. Entonces, una vez que Andrés Quintana Roo, libera a Leona Vicario, ellos escapan. Pero, los vuelven a agarrar. En 1817, en una cueva, los capturan. Y Leona Vicario, para ese entonces, acababa de dar a luz. Las capturan, y otra vez, la mandan a la cárcel. Pero Andrés Quintana Roo, otra vez una historia bonita, Andrés Quintana Roo, pide clemencia. Y dice, ¿saben qué? Liberen a mi mujer, yo me voy a entregar. Yo me voy a entregar, y lo que va a hacer, es que el virrey acepta. Dice, ok, tú te entregas, acepta, pero los dos, los dos ya no se meten en problemas, y se van a una haciendita, y ya no se meten en broncas. Dicen, ok, aceptamos. Y ellos se van a someter al indulto, donde estuvieron hasta 1820. Para 1820, lo que va a pasar, es que se va a consumar la independencia. Y Leona Vicario, va a pedir que le regresen sus viviendas, y en ese entonces, el país no tiene mucho dinero. No tienen dinero para pagarle a Leona Vicario. Imagínense qué tan pobres quedamos, después de la independencia de México. Pero le van a dar tierras, y le van a dar una hacienda. Para 1842, Leona Vicario muere, rodeada de su esposo, y sus doce hijos. Si alguien todavía duda del amor, doce hijos. Leona Vicario, ella sí la reconoce la historia oficial. Por eso es que yo les hago, de cuándo es historia oficial, cuándo no. Leona Vicario va a ser la primera, y la única mujer mexicana, en ganarse un funeral de estado. Es la única mexicana, que se ha ganado, un funeral de estado. Y por último, vamos a estar hablando, de José Fortís de Domínguez. Otra mujer, muy conocida. Pero volvemos a lo mismo. La historia, la historia la escribe, cada quien desde sus interpretaciones. Y no siempre es justa. ¿Qué es lo que sabemos, de José Fortís de Domínguez? Si tú lees, un libro de la SEP, en el libro de la SEP, básicamente dice, que José Fortís de Domínguez, se enteró, que los habían cachado, en la conspiración, y que tuvo que, abusar, tuvo que, perdón, que avisar, estoy leyendo los comentarios, dice Gap, que quiere un Quintana Roo, en su vida, en Instagram, me distraje. Ok, entonces, ¿qué es lo que sabemos, según los libros, de la SEP? Que Leona Vicari, perdón, que José Fortís de Domínguez, se entera, de que los habían cachado, y le dice, o le pide, a Allende, y a Hidalgo, y les dice, ¿saben qué? Ya nos cacharon. Empiecen, la independencia. Y básicamente, eso es todo. Todo lo que sabemos, de José Fortís de Domínguez. Y no es posible, José Fortís de Domínguez, hizo muchísimas, más cosas por este país. Ella fue mucho más valiosa que únicamente decirle a Hidalgo y a Allende que los habían cachado. E hizo más cosas. ¿Qué fue lo que hizo? Ella nace en 1868, en Valladolid, lo que hoy es Morelia, y es criada por su hermana. Sus padres mueren cuando ella es muy joven. Y ella va a tener un gran carácter, y también va a ser una persona muy directa. Desde muy joven, ella tiene grandes cualidades. Ingresa, ella va a ingresar a lo que actualmente es el Colegio de las Vizcaínas en Ciudad de México. Y ahí va a pasar algo muy curioso. Ahí va a llegar alguien que se llama Miguel de Domínguez. Miguel de Domínguez en aquel entonces era un gran abogado. Y cuenta la leyenda que ese gran abogado que llega al Colegio de las Vizcaínas, ojo, el Colegio de las Vizcaínas había puras mujeres, llega el abogado a hacer otras cosas y todas las mujeres pues obviamente se ponen nerviosas. Uno, porque es hombre. Dos, porque es un hombre muy importante y es un hombre brillante. Todas, menos Leona Vicario. Leona Vicario, ella no. Ella no se pone nerviosa y de hecho se dice que ella es la que se agarra y se presenta con Miguel Domínguez. A Miguel Domínguez le llama muchísimo la atención y eso la cautiva. Y después salen y al poco tiempo de que ya están juntos a él lo van a nombrar corregidor. ¿Qué es un corregidor? Un corregidor es básicamente como un gobernador y lo van a nombrar corregidor de Querétaro. Josefa va a simpatizar con la independencia. ¿Por qué? Porque a Josefa no le gustaba el maltrato ni a los indígenas ni a los negros. ¿Por qué? Su abuela era morisca. ¿Por qué su abuela era morisca? ¿O qué es morisco? Morisco es cuando hay un español con un negro. Entonces así nació su abuela y sufría mucha discriminación. Entonces Josefa decía ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo y nos tenemos que independizar. Y a través de algo que se llamaban tertulias literarias que era que la gente se ponía a leer ciertos libros ellos van a empezar a hacer el plan de la independencia. El plan de la independencia va a unir a lo que es Allende a José Fortís de Domínguez al corregidor y a Hidalgo. Ojo la pieza clave para que Hidalgo se mueva al movimiento Hidalgo no lo fundó. Muchas veces creemos que Hidalgo es el que lo fundó. La pieza clave para que Hidalgo se una es Josefa Fortís de Domínguez. ¿Por qué nombraron o por qué invitan a Hidalgo? Porque una necesitaban un militar ese militar es Allende y ojo necesitaban a gente popular que jalara gente que mejor gente que el cura. Entonces ella es la pieza clave para unir a Josefa. Josefa dice creo que se cruzó sí ahorita estamos hablando Josefa a lo mejor me confundí con Leona hablamos de Leona atrás ahorita estamos hablando de Josefa. Josefa ojo Josefa jamás fue corregidora jamás fue corregidora Josefa a pesar de que todo el mundo la conoce como la corregidora ella nunca fue corregidora el corregidor fue su esposo pero por qué le nombraban corregidora y aquí podemos ver mucho de la personalidad de Josefa las personas empezaron a decirle a Josefa corregidora porque efectivamente el que tenía el cargo era el hombre Miguel de Domínguez pero Josefa Josefa era realmente la que tenía el carácter fuerte era la que tomaba las decisiones era el poder detrás del poder por eso es que la gente decía no o sea si el corregidor se llama Miguel pero realmente la corregidora es Josefa Josefa es la que manda el 1 de octubre ya estaba planeada la independencia era el día que nos íbamos a levantar en almas pero en eso empieza a haber infiltrados y los infiltrados que hacen van con el chisme y el gobierno virreinal lo que hace inmediatamente es exigir que se ponga orden y que arresten a los sospechosos a quien le dices que se ponga orden y levanten a los sospechosos al corregidor al corregidor de Querétaro por eso las primeras personas que se enteran es el corregidor y Josefa escucha y es aquí lo poquito que sabemos de Josefa que nos pone la historia oficial Josefa una vez que escucha lo que va a hacer es que el corregidor le va a poner llave básicamente para dos cosas uno para protegerla y que después no la vayan a asesinar una la quiere proteger y otro porque sabía que Josefa era muy radical Josefa literalmente se podría haber salido y hacer y haber gritado cosas que no tenía que gritar entonces él sabía que Josefa iba a hacer cosas entonces lo que él hace es que agarra y le pone bajo llave una vez una vez que Josefa Ortiz de Domínguez va a estar en su habitación encerrada va a empezar a gritar para su buena fortuna abajo va a vivir una persona que se llama Ignacio Pérez Ignacio Pérez era el director de la cárcel y lo que va a hacer esta persona Josefa lo que va a hacer es que va a empezar a hacer muchísimo ruido con sus tacones entonces cuando Ignacio escucha sube a ver que quiere Josefa que está pasando entonces ahí es donde no se tiene muy claro si Josefa le pasa un papel o le dice con su boca pero le dice ¿sabes qué? ya nos cacharon tienes que ir corriendo y decirle a Hidalgo y a Yende que ya nos encontraron y esa es la parte que conocemos de Josefa el virrey lo que va a hacer es que va a ordenar que arresten ambos pronto van a liberar a quien era el virrey Miguel pero a Josefa no porque a Josefa si ven que Josefa es mucho más revolucionaria que a Josefa no la libera y ella de hecho sigue activa reuniéndose sigue juntando fondos sigue juntando cartas y la van a liberar cuando está a punto de dar a luz eran personas muy importantes va a dar a luz la liberan y después ella otra vez la vuelven a meter presa pasan 5 años y al ser liberada ya había triunfado la independencia de hecho Agustín de Iturbide le dice oye Josefa ¿qué te parece si tú eres una dama en mi corte imperial? Josefa que no le caía nada bien a Agustín de Iturbide dice no yo no quiero y no acepta Josefa Miguel y 12 hijos más van a seguir haciendo reuniones con Leona Vicario con Guadalupe Victoria con otras personas y en 1829 va a morir a los 56 años de edad y con eso damos por concluido nuestro viaje a través de las mujeres en la historia vimos como las mujeres fueron evolucionando a través de la historia para tener cada vez más derechos y después nos fuimos específicamente a México con 5 grandes ejemplos de mujeres con lo que yo quiero que se queden es que si nosotros queremos evolucionar como sociedad por fuerza vamos a necesitar la otra mitad no es posible que nada más una mitad trabaje una mitad estudie no necesitamos las dos como los vikingos las mujeres espero que con esta plática un poquito nos empoderemos todos tanto hombres como mujeres necesitamos necesitamos la creatividad de ambos necesitamos la inteligencia de ambos necesitamos las buenas ideas de ambos y necesitamos el trabajo de ambos para salir adelante y esto fue un pequeño homenaje no únicamente a las 5 mujeres de las que hablamos este es un homenaje a todas las mujeres que sus nombres no son conocidos que son la mayoría pero que sin duda han cambiado la historia de nuestro país y del mundo esas son las más importantes yo les agradezco un montón un montón un montón me ponen ok que bueno que les gustó estoy leyendo ahorita en instagram que bueno que bueno que les gustó muchas gracias por las flores en facebook veo que puso algo eva que bueno que les gustó muy bien entonces recuerden que nos estamos reuniendo los lunes a veces si por trabajo no me puedo reunir lo que sea siempre les pongo cuando son las fechas el día de mañana les voy a poner nuevos temas recuerden que ustedes son los que deciden aún no sé de qué temas les voy a poner pero estén al pendiente porque vamos a hacer una encuesta de qué vamos a estar hablando en la siguiente clase sin duda va a ser falta una clase para hablar de mujeres universales vimos las de méxico para ver mujeres ejemplos de todo el mundo pero eso va a ser después yo les agradezco muchísimo por su tiempo dice Ruth dice Jacqueline yo soy maestra de historia me gustó cómo narrar la historia que bueno Mauricio muchísimas gracias dice Ruth en instagram dice instagram me revisó tarde de live ok esa sí es una desgracia culpa de instagram pero no se preocupen la plática queda grabada de hecho la vamos a subir a youtube en youtube es donde tiene la mayor calidad entonces si la quieren revisar la grabación se queda en facebook y se queda en instagram ok les agradezco muchísimo y nos estamos viendo muy pronto veo que instagram ya me está poniendo que me quedan 12 segundos entonces muchas gracias porfa si pueden escribir en los comentarios que tema les gustaría estaría perfecto la encuesta es en facebook adiós instagram ya se terminó ok muy bien entonces nada más nos quedamos acá en facebook dice nos podrías comentar de qué fuentes obtienes tu información son un montón de libros son un buen de libros hay ahorita uno muy bueno que acaba de salir se llama México a tres bandas de Leopoldo Mendivil y J. Pedro Fernández y la otra persona no recuerdo cómo se llama pero es un libro muy bueno de todos modos si quieren de alguna mujer en específico con gusto les puedo mandar el nombre de cualquier libro que ustedes quieran dice Graciela si tenía conocimiento de la hueá Rodríguez mi maestra de la universidad de teoría política nos habló de ella y sin importancia que bueno muy bien que bueno que bueno Nora muchísimas gracias les agradezco entonces mucho y entonces mañana nos estamos reuniendo para la votación muchísimas gracias y que tengan una muy bonita noche nos vemos el próximo lunes muchas gracias a ustedes hasta pronto chau chau chau